Gracias. Tú y yo damos gracias al Eterno por la obra sobrenatural que Él está haciendo en tu vida, en tu salud. ¡Jaleluya! En tu buena salud, en tu economía. La obra sobrenatural que Él está haciendo es la vida de tu Hijo. Tu Hijo. Viviendo la experiencia de tener un encuentro sobrenatural con el Eterno a través de nuestro Mesías, Yeshua. Doy gracias por tu salud. Salud emocional, espiritual. Salud en tu alma, salud en tu mente, salud en tu economía, salud en todos los aspectos de la vida. Creemos que cuando tú y yo oramos, milagros ocurren. damos gracias. Damos gracias al Eterno porque Él manifiesta su amor en ti, en nosotros, en todos nosotros. Él manifiesta su amor en la vida de tu Hijo, en tu vida, en tu salud. Él manifiesta su amor en tu casa, bendito es su amor en tu despensa. Bendito es su nombre. Bendito es su amor que produce en ti el querer como el hacer, que impulsa a ti a orar, a aclamar, a interceder, a dar gracias, a ser como Abraham que creyó en el Eterno, que da vida a los muertos y llama a existencia las cosas que no son como si fueran. llamamos a existencia a tu vida, tu casa propia, tu casa propia amada. Aleluya, los recursos, las finanzas, todo lo que tú necesitas son dados a tu vida de una manera sobrenatural. desde el living de tu casa, tú vas a ministrar al corazón de millones de familias en las naciones. Lo has hecho hoy y con mayor razón lo vas a continuar haciendo al ver como el Eterno ha cumplido su propósito en ti, al ver como Él ha venido de una manera tan gloriosa, trayendo a tu vida la bendición de tener las llaves y el título de tu casa propia, tu casa propia. Aleluya, tu hijo es bendecido, el corazón de tu hijo es bendecido, la vida de tu hijo es en bendición, tu vida es en continua bendición. sigamos orando, sigamos dando gracias, sigamos proclamando la manifestación de los recursos del reino de los cielos en tu vida. Aleluya.